Segundo Circuito Santa Mónica, edición 2016 Regresa como lo prometió Rancho Santa Mónica en su segunda edición 2016, impactando la tierra En su cuarta eliminatoria, presentándose en Plaza de Todos, Alberto Valderas de Outland Este próximo sábado 29 de octubre, 8 pm Se presentan 20 jinetes y solo 4 podrán pasar a la semifinal Este próximo sábado 29 de octubre, a las 8 de la noche, en Plaza de Todos, Alberto Valderas de Outland Circuito Santa Mónica, 2016 En su cuarta eliminatoria, presentándose la cuadrilla de jinetes Hidalgos Imparables Supremacía Jaliciense de Juanjo Pelayo y Selección Lagarana del Cuate Cárdenas Y en los zones, banda Sol Azteca y banda Llano Grande Recuerda, 20 toros de Rancho Santa Mónica y 20 jinetes Te esperamos este sábado 29 de octubre, 8 de la noche, en Plaza de Todos, Alberto Valderas Impactando la tierra